¡Sinceramente! Viví en la inmensidad y lo prometí, jamás lo enteré Y así, podré vivir a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Volte solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Y así, podré vivir a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez perdí O ahora sé que fui feliz, también amé Puedo llenar, o hasta al final, a mi manera Quizá yo desprecié aquello que me divertía Quizá yo desprecié aquello que no comprimía Hoy sé que firme fui, vi que afronté, sé cómo era Y así, podré vivir a mi manera Porque sabrás, que un hombre al fin Conocerás, por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Y así, ni recordar, ni qué fingir Puedo llegar, o hasta al final A mi manera O a mi manera ¡Ey, gracias!